¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! En su auto Y en la copa estrella Venga, vamos a comenzar Primero tenemos Sherlock Lund Otra pista icónica de Mario Kart Ok Ya Bueno, y el especial de Donkey Kong y Dream Kong Pues es la banana gigante Que cuando la lanzas y un enemigo cae sobre ella Salen otras tres bananas Es muy útil para la empresa Fuera Mariluille No, 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 ahí No, 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 no Ok, hay que tener cuidado con los icebergs Wario, 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 Wario Hayas Puesto ahí Cuidado No, no, no Caigáis Nadie dio la banana, en serio Otra vez Ahí Bueno, el día Mariluille, venga Conmercamos Vámonos Vamos Nos congelamos Bueno Ah También se congelaron y lancer a un caparazón con usted me sorprende que nadie se va de mal otra vez un rasp muy rápido venga llegamos no 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 venga vamos finalizamos bien 10 puntos en nuestra primera pista bueno vamos a la siguiente así que venga vamos ok es el circuito es la ciudad champiñón me pregunto por qué esta pista no ha regresado en un mario car creo no sé si aparece un mario car Wii o otro mario car después de este pero aquí hay varios caminos y no como el secreto sino los caminos o rutas que puedes tomar por aquí por ejemplo por aquí puedes ir por la derecha cuidado con los autos no puedes ir por aquí wow el cajabomba ok me acuerdo que aquí había un atajo para decirte un champiñón justo tengo el champiñón bueno lo voy a guardar wow Wario y Wario llevan lejos y me quitan el champiñón bueno intentaré ir por aquí aquí gracias uy que bomba ay la flora voy por aquí auto ¿le das? bueno no alcanzamos venga donkey ok espada gigante bueno intentaré el atajo pero bueno se supone que es por aquí pero si todo bueno un champiñón como ya saben pero bueno venga vamos a montar justo hay champiñón que en vez de más hay vamos vamos fuera genial cuidado con eso va gigante no 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 vamos 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 no 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 dera 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 pues no venga segundos con los terceros rayos bueno venga no estoy nada mal uff, ya se adelantaron bueno venga hay que montar la siguiente pista asi que venga vamos bueno venga la tercera pista es el circuito de yochi otro clásico de verdad estoy en las mejores pistas de mario kart ok hay que adelantarnos a Waluigi Wario asi que venga concentrado no cogio ese toro justo hay un atajo bueno aquí tambien hay un atajo secreto pero es muy dificil de usarlo venga aquí yo creo que esta por aquí ok ok aquí no 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 Bien, bien, bien Pues que vamos Ya, vale, aquí Venga, casi llegamos Y ganamos A ver, remoto Ok, tengo que ganar la siguiente vuelta de primera Bueno, llegué al primero que vuelvo a lo ir Bueno, venga, vamos a la última Ok, último circuito La montada de un King Kong Justito estamos jugando con un King Kong y un King Kong Venga Ok, vamos Ya Bien, hay que llegar de primero Si o si Y me lanzan justo No, recuerdas, el juego de maravilla Wow Aquí volamos a hacer un Volcán justo aquí Bien, fuera Vamos Vamos Aquí quedo casi en todo Aunque tengo que ir por aquí Ok, dobro objeto No, no, no Uy, justo No, no, no Ay Venga, no pasa nada Justo Justo en la cara Bien 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 Hay que seguir primero Bien 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 Recordado Voy a poner las rocas No sé a quien seguro que la puerta de tantas manos por aquí Ok Ok chicos y chicas disculpen el corte, es que he tocado la puerta y que voy a caer una vez Y bueno, venga, vamos a continuar Bien Vamos, bastante lejos Vamos, esperemos Hay Daycon Bien Ok, igual vamos al especial Esto va con las orcas Fuera Ahí las bananas Había un montón ahí Ok, ya llegamos Vamos Vamos, llegan, llegan Chicos y chicas, luego vamos Ya vamos del primero a la copa La copa estrella, venga Por dos puntos Si hubiéramos llegado el tercero en la otra, pues bueno, 40 puntos Pues venga, ya vamos a hacer las premias, así que venga, vamos Ok, estamos otra vez a hacer las premias Ah, me gusta la canción Me gusta la cosa A ver Bien, Donkey Kong con Ganaron Luego Wally Wally sigue, luego Mariluilla Ok Ok Ganaron los comps Que genial Bien, ya os va a dar la copa Y ganamos la copa estrella Nada Con Ganar te la edición SalonTinCoready.com Junto con su cara Y venga Y pues nada, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si se ha sido de darle like acá Que puedes suscribiros al canal Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Adiós